No me vuelvas a tratar así No me vuelvas a engañarte amor Y no necesito tu cuerdas Y para saber yo soy, soy tu escambio de mujer O el juguete de sol Y yo soy un hombre Que ha querido ser Tu animo amante Jamás no voy Pero si llegues al extremo Deje de beber Y harás también orgullo perder Eso no puede ser Si tu defiendes tu nombre Gloria a la Virgen Que enseñas el pobre Si va a echar la sociedad Y hay que volver de este hombre Que no conoce nada Este es el porcón de tu nombre No tengo religión más No tengo religión más No tengo religión más Lo tengo que ver Da 사람이 которая Y no cambiable No 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 ¿En serio? El hombre, que ha querido ser, tan bonito amante, jamás no puede. Pero que llegue, llegue hasta el extremo, no hay que dejarme ver, hasta el mayor orgullo perder, eso no puede ser. Tengo que creceres por hombre, y le llaman mi vida, sé que enseñas de todo, y más dicha la sociedad. Y quiso ver que eres un hombre, que no conoces más mal, que eres siempre un hombre, no tengo derecho a amar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!